Bienvenidos de vuelta, nos habíamos quedado acá, donde habíamos calculado un promedio móvil de orden 11 y observemos que habíamos pasado por un promedio móvil de orden 3, un promedio móvil de orden 5, uno de orden 7 y 11 y veamos como la data se va atenuando poco a poco si exploramos un poco la información original, los datos celestes, por ejemplo veamos estas puntas que están acá arriba de la tendencia ciclo noten que en rojo ahora es lo que vamos a llamar la tendencia ciclo observemos que aquí arriba tenemos enero por ejemplo, tiende a estar enero 97, tiende a estar por arriba la tendencia veamos que mes está aquí en esta otra punta, por ejemplo por aquí está otra vez enero, miren es decir, el principio de año está arriba de la tendencia, por ejemplo veamos por acá noten que otra vez 2013, el principio de año está arriba de la tendencia si nos vamos por acá por ejemplo, aquí estamos otra vez en abril, enero aquí va a estar un poquito cercano a la tendencia pero sigue siendo el principio de año el que está arriba si nos vamos por acá por ejemplo, estamos otra vez en enero noten que pareciera ser que enero tiende a estar siempre por arriba de la tendencia obviamente hay ruido y a veces no siempre se cumple, aquí hay unos periodos donde quizás se rompe un poco esa tendencia estacional, veamos acá abajo que esta parte baja de la data septiembre, miren, acá está agosto, septiembre otra vez, veamos que hay por aquí junio, julio, por aquí va a estar septiembre otra vez abajo la tendencia, agosto, septiembre que hay por acá, agosto, septiembre, no sé si hay mi punto, notemos que estos puntos que están acá abajo septiembre, pareciera ser que esto es, cuando ustedes ven que un dato tiene preferencia a estar sistemáticamente de un lado de la tendencia ciclo eso es un fuerte indicativo de que esto es estacionalidad y lo que ha estado haciendo entonces la herramienta, la técnica es que al atenuar precisamente la estacionalidad porque es lo que está suavizando, ahora ya yo podría utilizar esta tendencia ciclo que está acá en rojo como referencia para poder estimar mis estacionalidades pero aparte de eso, quitemos por un momento la data original miren que interesante, lo que estamos observando ahí es una conducta que no es ni ruido ni estacionalidad acá por ejemplo, observemos que esta joroba que está acá va desde más o menos abril del 96 hasta y termina aproximadamente en el 99, se dan cuenta que son aproximadamente un poco más de dos años, casi tres años es un gran ciclo que duró tres años aquí hay un ciclo más chico aquí hay un ciclito luego aquí hay una tendencia fuerte con sus jorobas es decir, ven que la técnica lo que está haciendo es que me está sacando a florecer o a relucir información que cuando lo vemos sin los promedios móviles quizás es un poco más difícil de observar noten que ahí quité el promedio móvil la data como me viene, la data bruta digamos como viene, viene así y aquí es un poco más difícil observar ese tipo de datos escondidos este tipo de patrones escondidos que puede haber en la información entonces lo bonito de la herramienta es que está haciendo esto que está atenuando las estacionalidades pero vamos a ver que después eso puede ser utilizado a nuestro favor para calcular precisamente las estacionalidades de estos datos bien, pero todavía no hemos terminado noten que aquí trabajamos con contextos impares ahora, ¿podríamos trabajar con situaciones pares? sí, sí se puede vamos a hacerlo para trabajar promedios pares hay una complicación acá porque observen que el orden par tiene dificultad que no vamos a poder centrarlo fácilmente por ejemplo, si yo voy a hacer un promedio móvil de orden 4 quiere decir que voy a promediar por ejemplo estos primeros 4 datos que estoy marcando en amarillo pero aquí no tengo un centro tendría que ponerle el promedio en la línea para centrarlo entonces vamos a hacer un truquito vamos a primero a empezar en la posición 2 y voy a calcular un promedio no centrado voy a agarrar estos 4 por ejemplo y voy a calcular un promedio no centrado este está corrido porque está ubicado en la posición 2 pero fíjense que ahora si yo jalo este promedio hacia abajo ¿verdad? observen que ahora la ventana se va corriendo ¿verdad? que esa es la idea del promedio móvil ahora estoy promediando los siguientes 4 datos todos estos promedios de esta columna no están centrados ahora vamos a hacer un truco voy a centrarlo ¿cómo lo centramos? lo que voy a hacer ahora es calcular otra vez otro promedio average aquí a la par de estos dos que ya calcule y cierro paréntesis en otras palabras este que está aquí a la par es un promedio de los dos anteriores ahora esto tiene la particularidad que ha centrado eso me permite generar ya un promedio móvil centrado utilizando datos pares veamos por qué fíjense que aquí pasó algo simpático primero voy a marcar en verde los primeros cuatro que los primeros cuatro digamos que que hemos promediado que son estos cuatro que están acá esos me generaron este promedio que está aquí ahora voy a poner en rojito en celestito tal vez los siguientes cuatro que estamos promediando los siguientes cuatro que promediamos son este otro promedio que está acá ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir que? esto quiere decir que este promedio que está acá realmente es un promedio de estos cinco datos que están aquí ¿lo ven? y está centrado está centrado en la posición tres noten que está centrado en la posición tres de esos cinco datos entonces estrictamente hablando vamos a decir que este es un promedio dos por cuatro ma porque primero promedamos cuatro y luego dos y algunos dirán bueno pero aquí nos estamos haciendo bolas o nos estamos complicando la vida porque realmente este es un promedio móvil de orden cinco más o menos no es exactamente un promedio de orden cinco como el anterior que calculamos hace un momentito ahorita vamos a ver la diferencia hay una diferencia importante acá entre esos dos fíjense que estrictamente hablando este promedio que está acá también podríamos decir que es un cinco ma es un promedio de orden cinco pero con pesos así la vamos a llamar pero con pesos y yo creo que lo pueden ver ¿por qué? noten que este promedio que está acá tiene la característica que estos tres datos que están acá del dos al cuatro aparecen dos veces en el promedio en cambio los puntos extremos aparecen solo una vez en otras palabras el promedio móvil dos por cuatro realmente no le está dando el mismo peso a todos los datos ¿si? en el cinco ma que vimos acá hace un momentito este que está aquí en este este promedio es un promedio normal cada dato tiene un quinto de peso en el promedio en cambio aquí no en el dos por cuatro ma aparece algo y es que estos tres que están aquí como aparecen en el de arriba y aparecen en el de abajo ¿verdad? van a estar realmente con doble peso entonces los datos centrales tienen más peso que los datos extremos y esto le imparte una propiedad muy interesante al promedio móvil porque fíjense que como lo vamos a usar para atenuar pero también lo vamos a utilizar como una referencia de la tendencia ciclo para estimar estacionalidad eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula lo curioso es que lo que estamos diciendo es que el promedio móvil que estoy usando me gustaría que tuviera un poco más de peso de lo que está sucediendo en la cercanía al mismo ¿verdad? que lo que ha sucedido en el pasado lejano noten que estos tres tienen más peso y estos tienen llamémosle más, más, más tienen más peso y estos tienen menos peso y lo que estoy tratando de decir es que tiene sentido que lo que sucedió cercano a marzo ¿sí? que es el dato que quiero usar como tendencia ciclo esté fuertemente influido por lo que pasó en febrero y por lo que pasó en abril que están cercanos a marzo le quiero dar más peso a eso en cambio enero y mayo por ejemplo que están más alejados pues le estoy dando un poco de menos peso entonces se dan cuenta que el promedio móvil tiene esta particularidad y le imparte esta gracia digamos al cálculo entonces al final pues solo ese detallito esto centra ya lo dejas centrado con esta otra particularidad me lo puedo llevar hacia abajo como hicimos en los casos anteriores y ahorita voy a comparar este promedio móvil contra el 2x12 perdón el 5MA y de ahí vamos a hacer un 2x12MA pero fíjense que miren que bonito lo que está pasando acá acá tengo el promedio móvil en rojo el 2x4MA contrastémoslo contra el 5MA es el 5MA 2x4MA no sé si logran ver que hay una leve tal vez ahorita todavía no se nota mucho ¿verdad? pero no tienen que hay una leve diferencia entre los dos este es el 5MA y este es el suavizado con 2x4MA hay una pequeña diferencia ahora lo interesante va a ser cuando llevemos esto al 2x12MA hagámoslo en el 2x12MA estoy trabajando de nuevo con un orden par ¿verdad? voy a ubicarme en la posición 6 y le voy a decir que me calcule la media de los 12 primeros datos ahí están los 12 luego voy a jalar este dato para abajo ¿verdad? ahí tengo los dos datos que voy a promediar otra vez recuerden que esto no está centrado aún lo centro al calcular el promedio de estos dos datos ahí ya está centrado pero noten que ahora este es un promedio que tiene pesos ¿verdad? estrictamente hablando diríamos que este es un promedio móvil de orden 13 con pesos ¿verdad? es un 2x12MA o un promedio móvil de orden 13 con pesos me llevo esto hacia abajo hacia abajo ¿verdad? y lo llevo hasta ahí que es el último dato que puedo calcular porque por lo mismo que mencioné antes ¿verdad? y ahora miren la conducta ¿verdad? observemos la conducta de la data noten que está bastante suavizado es más si comparamos contra el de 11 noten que el de 2x12 me da un suavizado adicional el de 11 es levemente menos levemente más un poco más volátil digamos ¿verdad? tiene más puntas el 2x12 es más suavizado ¿lo ven? ¿ven la diferencia? contrasten 11 2x12 ¿verdad? suaviza más la serie de datos y entonces si ahora borro los datos originales ahí podemos ver esto es lo que se llama la tendencia ciclo de la data estoy borrando las estacionalidades y estoy sacando a florecer la tendencia ciclo de la información y esta es la idea de la herramienta entonces la pregunta que se hacen los alumnos es bueno ¿cuál es el orden adecuado que tenemos que usar? ¿qué orden deberíamos usar? y la regla es muy sencilla la regla es la siguiente y con eso voy a terminar esta parte de la cápsula la pregunta es ¿qué orden usar? ¿qué orden usar? la regla es la siguiente la regla empírica es si el número de periodos o el número de estacionalidades a atenuar es impar si el número de estacionalidad es K a atenuar es K es impar no hay que centrar entonces usamos un promedio móvil de orden KMA MA es moving average ¿verdad? y si el número y si K es par el número de estacionalidades a atenuar es par entonces usamos 2 por KMA me explico aclaremos esta idea si ustedes tienen datos mensuales por ejemplo ¿qué quiere decir esto? ¿cuántas estacionalidades tienen? tienen 12 meses lo seguro es que quieren atenuar 12 estacionalidades en este caso K es 12 K es 12 como K es par ¿verdad? entonces el promedio móvil que tienen que usar para atenuar la data es 2 por 12 MA 2 por KMA en este caso pues es par y K es 12 ¿verdad? en cambio por ejemplo si sus datos son diarios por ejemplo y lo que quisieran ustedes es atenuar datos de lunes a domingo y lo que tienen es que son 7 estacionalidades porque estamos asumiendo que el lunes tiene una estacionalidad el martes tiene una estacionalidad así hasta el domingo ¿verdad? noten que ahora K es par es impar ¿verdad? entonces ya no tienen que centrar en este caso se van directo a un promedio móvil 7 MA obviamente les dejo como ejercicio si tienen datos trimestrales háganlo en en sus respectivos casas ¿verdad? si tienen datos trimestrales K es 4 4 trimestres bueno deduzcan cuál es el orden que tendrían que usar para atenuar esas estacionalidades que es bastante obvia la respuesta pero esta sería la regla para decidir el orden del promedio móvil que van a usar en la siguiente cápsula y con eso terminaríamos esta secuencia vamos a utilizar el promedio móvil para calcular las estacionalidades de la data de las exportaciones de las divisas que entran por exportaciones y poder así terminar la descomposición de series de las